Oh, 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 oh Pasan los días y yo sigo aquí En esta barra y en casa sola Donde se fueron esos momentos de felicidad Se mudó a casa la monotonía Quizá fue culpa de la economía La frialdad tendrá la cama en estos días Hay como recuperar Esas horas de hablar y de hablar Y volver a aquel lugar Donde el tiempo solía jugar Preso en mi propia piel Preso en mis ganas Hay como le hacemos para liberar las almas Presa en su propia piel Presa sin causar Como pagamos de una vez esta fianza Cuando hay amor todo se es solución Dicen los sabios que no se equivocan Como le hacemos si nunca dejamos de amar Oh, 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 oh Que tal si traigo dos tumbas de vino Un beso, una caricia, un cariñito El primer paso para recuperar lo que perdimos ¿Cómo recuperar? Esas horas de hablar y de hablar Volver a aquel lugar Donde el tiempo solía jugar Preso en mi propia piel Preso en mis ganas ¿Cómo le hacemos para liberar las almas? Presa en su propia piel Presa sin causar Presa sin causar Ay, como le hacemos para liberar las almas Las almas Y ahora mi niña Que llegó tu bombón Tú me partiste el alma Y me robaste el corazón Presa en su propia piel Disciplina Presa sin causar Pasan los días Y no te cuento y sin tu amor Seguro me moriría Presa en su propia piel Presa Presa sin causar Ay, ella sigue presa en su propia piel Presa y con tantas ganas Pero su orgullo no le deja hacer más nada Disciplina Se acabó tu tiempo Disciplina Disciplina Porque sí Presa en su propia piel Como para recuperar Presa sin causar Presa sin causar Mira, todo lo que me ha dado Si ella me deja yo la vuelvo a conquistar Presa sin causar Presa sin causa Presa sin causa Presa sin causa Presa sin causa Mira, cuando hay amor todo se soluciona Presa sin causa Mira, cuando hay amor todo se perdona Presa sin causa